El Café de Diario 55 El Café de Diario 55 El Café de Diario 55 Vuelve una afirmación decía Fran Vuelve, no aspira La confirmación de la cosa Eso es que Fran me quiere tanto Ahora también Fran sabe La fortaleza y el trabajo que se ha hecho Porque nosotros lamentablemente ahorita vimos ahí un nombre Uno que es aspirante a regidor Primera vez que lo oigo Primera vez que lo oigo Un joven ahí Yo entiendo que de todos los candidatos Que lleva Candidatas que lleva el PRM Yo soy la más conocida No solo porque he sido regidor entre ocasiones Sino siempre Por el papel activo que he tenido en los medios Y más ahora que tengo casi cuatro años En los medios de comunicación Y por la experiencia Eso garantiza una buena representatividad Ya usted conoce el manejo Y conoce la ley Claro que sí Y también el comportamiento Fran Porque yo pasé Por el lodo Estuve en el lodo Yo soy como la flor del lodo Que nace en el fango Y crece impoluta ¿Entiendes? Impoluta Es una palabra Yo pasé por ahí por 14 años Y nadie, gracias a Dios Hasta hoy Me puede señalar Ni víncula a actos de corrupción Fui Abrazar las mejores causas del país Las causas más nombres Me mantuve al lado del pueblo Por ejemplo Fran Yo fui la precursora De la eliminación de los parquímetros Tú sabes que Ese fue un contrato leonino Que se hizo en detrimento de la población Y era para regular el tránsito En el casco urbano Ese fue Y eso iba lejos ya Y eso iba lejos para los barrios Se fue extendiendo, extendiendo Y también ponían multas Que es una prerrogativa De los tribunales Y amarraban Los vehículos Con cabina y todo Los candados Los candados O sea Que ya estaban actuando Extrapetita Más allá de lo que El contrato que se estructuró Le permitía Entonces Yo vi que eso era Una estafa Al pueblo Otra cosa también Los beneficios que eso generaba No iba No retornaba al ayuntamiento Sino que se quedaba Blue Park Una compañía con eso Entonces yo Presenté la moción Para la eliminación De los parquímetros Que eso fue hasta el tribunal Constitucional Y logramos El objetivo Pero cuando decía Que abrazo causa Hay muy pocas personas Se mantienen al lado De los intereses más sanos Al lado de los intereses Del pueblo Yo decía Hace más o menos Tres días Un canal amigo Que Para esa época Nosotros organizamos Una gran marcha Donde participamos 17 regidores Y alrededor de 500 personas Y sindicalistas Nosotros salimos Con una bandera Del sindicato De motoristas Frente al hospital Salimos 500 personas Cuando vinimos a llegar Al ayuntamiento Llegamos tres regidores Y un solo sindicalista Nos nos miramos para atrás Comenzamos los teléfonos Y las ofertas Disolvieron En 500 quedamos cuatro Tres regidores Y un sindicalista Y antes de esa Entonces nada Nos mantuvimos firmes Concomitantemente Con Hipólito Martínez También que Jugó un papel Preponderante Que muchas personas Creen que fue el autor No y fui yo Y logramos el objetivo De eliminar los parquímetros Amarili Parece que El contrato original Dio sus resultados Positivos En el centro histórico De la ciudad Sobre todo Parece que eso Permitió Que se organizara Un poco el tránsito Mira Los parquímetros Pese No que son tan malos Y no Que por ejemplo Todos los beneficios No retornaban Porque si retornaran Al ayuntamiento Y que eso sirviera Para la ejecución De obras Prioritarias No fue así Era Blue Park En que se quedaba Y también ya Estaban haciendo cosas Poniendo multas Que son una prerrogativa De los tribunales Como decía Fran Le ponían candado A los vehículos O sea Que actuaban Más allá De lo que la ley Y el contrato Le permitía Pero no es que son tan malos Si fuera El ayuntamiento El administrador De eso Eso pudiera funcionar Y pudiera ayudar En el asunto De la movilidad Y algo a su favor Un sistema de seguridad De vigilancia Que ya instalaron Las cámaras Las cámaras Que resolvieron Muchos problemas Eso es verdad Eso es verdad Hay que reconocer No todo fue tan malo No, no Es así Tuvo su sombra Y sus luces Amarilis Hablábamos de El término impoluto Salía aquí Hace un momentito Parece que es No es tan importante En la vida política De hoy por hoy Del dominicano O de la sociedad dominicana Lo digo partiendo De que Justamente En esa circunscripción Número uno La cual eres Una líder En las mediciones Que se hicieron Para elegir A los candidatos Diputados De tu partido Los dos más votados Son gente Que están metidos En líos Y que parece Que nada más Tienen prensas Relacionadas Con líos Algunos de corrupción Otro de abuso De poder Etcétera Etcétera Y sin embargo Cuando le preguntan A la gente Según esas encuestas Que se hicieron Son la gente Más votada Tú sabes Tú sabes que El asunto De los recursos Económicos Tienen muchas vallas Mucha Mucha publicidad Tienen Muchos recursos Para conformar Equipos Y eso Lo beneficia Pero yo entiendo Que debiera haber Un despertar De conciencia De parte Del pueblo Porque usted Va a elegir Por cuatro años Entonces Yo digo Que los pueblos Son los arquitectos De su propio destino Si usted Elige Un mal candidato Usted sabe Que usted va a pasar El trabajo Por cuatro años Por eso A la hora De usted Votar Debe ser Un voto De conciencia Y buscar Perfiles Se está imponiendo Lo económico A la buena gestión En este momento En la política Actual Bueno No de manera General Eso tiene Sus excepciones Porque Por ejemplo En el caso De El presidente Abinader Tú sabes Que su bandera Ha sido La ética Ha hecho Grandes transformaciones Y grandes cambios Mira en el caso De Santiago Nunca se había visto La inversión Que está haciendo El gobierno Central En este municipio De más de 60 mil Millones de pesos El último presupuesto Que tuvo Santiago De la gestión Del presidente Medina Fue de dos mil y pico Millones de pesos Eso no tiene precedentes La inversión Que se está haciendo En Santiago Entonces Yo entiendo Que el presidente Abinader Ha hecho un ejercicio Ético Transparente Y una buena gestión Ha distribuido De manera equilibrada El presupuesto Nacional Pero se puede Negar que asimismo También ha habido Un derroche De la gente Que está promoviendo Al presidente Económico Para que se repostule Porque están Las dos cosas Amarilis No pero Esos son los empresarios No solo los empresarios No solo los empresarios No solo los empresarios No solo los empresarios Los empresarios Tú sí eres Tú sí eres Los empresarios Tú sabes que aportan Los amigos También También Claro Porque está prohibido ¿Qué? Por las normativas Electorales vigentes El uso de los recursos Del Estado Entonces Siempre El presidente Tiene eso prohibido Por lo que Se te ríe No le dicen Muerte la risa No pero la carita tuya Porque mira Con el presidente Uno realmente Tiene su opinión Y No lo mismo Que con muchos funcionarios Que son Medio Cabeza caliente Y No pero mira Y que no responden A esa misma línea Bueno Frank Cada quien Debe saber Donde amarra Su caballo Porque la constitución De la república ¿Tú eres abogado? No ¿Tú eres abogado? No La constitución De la república Establece La personalidad penal ¿Tú sabes Qué significa eso? Que cada quien Tiene que responder Por sus hechos Por sus acciones O sea El funcionario Que se equivocó En el futuro Si hay un cambio De gobierno ¿Tú sabes que Va a tener que Responder ante la justicia? Porque ya hay precedentes Eso quedó Esa práctica Quedó en el pasado De utilizar Los recursos Los recursos Del estado Y que eso Quede impune Ese manto De impunidad Que por 16 años Cubrió A los grandes Enfarcadores Del erario público Eso ni se está viendo Ni se va a ver Porque ya hay precedentes Por ejemplo El todopoderoso Peralta Cerramón Cerramón Peralta Estuvo en la cárcel Donald Guerrero Sí Estuvo en la cárcel De Hacienda De Hacienda O sea Hay muchos La mayoría De De hermanos De Danilo Fueron a la cárcel Entonces Los de ahora Tienen que ver En ese espejo ¿Me entiendes? Entonces hay que ser cuidadosos A la hora de administrar Los recursos públicos Sí Pero en esos casos Ha sido más Por Por Mal manejo Del recurso público Por Por corrupción Pero parece que los delitos Electorales No van A los tribunales Justamente A propósito de esto Que hablamos Del uso de los recursos Del estado Para las elecciones Tú sabes que la ley Diecinueve guión quince Que era la ley De garantías electorales Fue derogada Por la Veinte veintitrés Que es la actual Ley electoral Pero no se ejecuta Marielis No Ahí Están estipulados Plasmados Los delitos electorales Y habla del fiscal electoral Sí Que O sea Hay un régimen de consecuencias ¿Y a quién conocemos Que haya sido juzgado? Pero fue en el dos mil veintitrés ¿Verdad que se aprobó? Bueno Pero ya existía En el anterior No, no estaba Ya existía No había régimen de consecuencias Pero han habido denuncias Pero ustedes no están entendiendo Habían denuncias Se encontraban pruebas Pero que la ley No castigaba No había régimen de consecuencias Pero ahora mismo Han habido denuncias Ah bueno Bueno Pero ahí está La junta central electoral Que es el órgano electoral El órgano rector De los procesos Electorales Debe actuar Y hay un fiscal electoral La junta central Está concentrada En que el domingo No haya problemas Pero después de lo otro Le ha dado La espalda No, la junta central electoral Como el hogar No rector De los procesos electorales Debe dar garantía De transparencia Debe dar garantía De orden De muchas cosas ¿Me entiendes? No se pueden hacer Los chivos locos No importa el partido que sea Todo aquel que la haga Que la apague Yo no estoy de acuerdo Con eso Ya a las 12 de la noche Termina la campaña En las calles En los medios De comunicación convencionales Pero las redes sociales Eso no lo va a evitar nadie Es muy difícil Y hemos visto Como esta campaña Está terminando Estamos en lo municipal Para la presidencia Ya es otra cosa Con denuncias De que se va a hacer Un fraude Un apagón electrónico El próximo domingo Los partidos de oposición Resaltando imágenes De gente ligada A personas Que ya tienen Antecedentes Y que están hoy Pues esperando Un juicio ¿Tú entiendes que A partir de mañana Va a ser Una campaña Bastante agresiva En cuanto a esto Se refiere A campañas sucias Y podríamos llamarlo así Mira la campaña En Santiago Empezó Bien Pero ya Parece que El candidato De Pérez Se está desesperando Porque mira En contra de Nuestro candidato Ulises Rodríguez Hay una campaña Se puede decir Atasquerosa Que A nivel De las redes Y también Tienen personas En los principales Barrios Te lo digo Porque yo tengo Una grabación Ahí de una persona De las cosas Que andan diciendo Del compañero Ulises Rodríguez Que no es verdad Eso no responde A la verdad Su vinculación Con el diputado Que está preso Por narcotráfico Varias cosas Están diciendo Que no es verdad Entonces Esa denuncia Frank Yo entiendo Que es una denuncia Tremendista De parte De la oposición Y tienen que tener Cuidado De ya A última hora No dañar el proceso Uy esto está definido Óigame Las elecciones municipales Están definidas Incluso Yo no sé Ustedes vieron Las declaraciones Del presidente Fernández Donde dice Que en febrero Era una determinante Para mayo Ustedes lo vieron Hablamos ¿Qué significa eso? No yo no lo vio Ustedes Lo vio Sí Un reconocimiento Que ya Prácticamente Leónel Fernández Se está dando Como derrotado Que en febrero Era una determinante Para mayo ¿Qué significa eso? Que ellos entienden Que van a perder Tiro la toalla Tiro la toalla Pero tú eres un hombre Inteligente Eso es que Léelo entre línea Si febrero No es determinante Para mayo ¿Qué está ahí Reconociendo? Que PRM Va a ganar Las principales Plazas del país Y que va a ganar En más de 100 Alcaldías De las 158 Municipios Que tiene el país Oye Esto está definido El tablero Del ajedrez Político Está definido A favor Del PRM Vamos a recibir a Xiomara Con el Café Santo Domingo Lo mejor de nuestro En estas tres presentaciones El Suardí Perla Roja Y Gran Sierra Cultivado en Rancho Arriba Cordillera Central Barahona Es el Café Santo Domingo Lo mejor de nuestro Así es Pero eso no es Antes de irnos a la pausa Eso no es Eso es una de las lecturas Que se le puede dar Pero también Podría ser Que él Leonel Este De algún modo Aceptando Que la fuerza del pueblo Como partido No tendrá muchas alcaldías Sin embargo Hay otro partido Con mucha fuerza El PLD Que se supone Que va a ganar Según las proyecciones Va a sacar Muchas más alcaldías Que la fuerza del pueblo No pero oye Es que Para eso no hay que ser Un gurú De las estrategias En mi programa Yo lo he dicho Reiterada a ocasiones Incluso En la otra semana Yo tenía Un asesor Político Desde la capital Que está asesorando Varios candidatos A senador Incluyendo al presidente Del senado Y él decía Como que la fuerza De pueblo Iba a sacar Más alcaldías Que el PLD Yo le digo Óigame Esa es su posición Ahora yo quiero Disentir de eso Yo entiendo Que el PLD Va a sacar Más alcaldías Porque tiene Estructuras Territoriales En la geografía Nacional La fuerza del pueblo No La fuerza del pueblo Es un partido En construcción Ahora Leonez Resaltaba también Como que Él entendía Que en el nivel local No tiene tanta fortaleza Pero que a nivel nacional Me entiendes Que Tú sabes que Leonez Está sobredimensionado Pero reconoció Que en el nivel local La fuerza del pueblo Tiene debilidad Y que el PLD Tiene más fortaleza No sé El PLD presentó Candidaturas A nivel nacional Ahí tú te das cuenta La fuerza del pueblo Le cedió Oye Me le cedió De los 158 Municipios Al PLD 89 ¿Qué te dice eso? Ahí se ve la debilidad El PRM Tiene un compromiso Serio para este domingo Porque de no ganar Tantas alcaldías Como han dicho Que van a ganar Entonces la oposición Se verá ya Reforzada Se verá Tomar ese argumento Para la campaña Política De mayo Lo tomaría Porque ya ustedes Han Han pronunciado Un discurso Triunfalista Con Con unos Porcentajes Altísimos También me parece Que eso ha sido Un atrevimiento Que era mucho mejor Mantenerse en la moderación Y luego si ganaban mucho Decir Sobrepasamos Las expectativas Ahora Tienen que ganar Todas esas alcaldías Porque de no ganarlas La oposición Va a decir Mire La gente no los quiere tanto Como ellos alardean Un compromiso Que tienen Muy serio No pero mira El PRM Es la principal Fuerza política Del país Y se ha hecho Un trabajo A nivel nacional Que la dirección Nacional De la cúpula Sabe Que está Compelida Compelida Obligada A ganar Las principales Plazas del país Y la mayoría De alcaldías Entonces No No tengo La menor duda Tengo la firme Convicción De que vamos A coronar Con el triunfo De que el PRM Gane Más de 100 Alcaldías A nivel nacional Aquí en Santiago Se mantiene El 20% Que dijo el presidente La diferencia De los candidatos Porcentaje Ulises está cómodo 20% Ulises está cómodo Cuántos regidores Saca entonces Ulises Aunque son independientes Ya las elecciones Son independientes Sí, sí Porque hay un voto preferencial Voto preferencial Tanto para el regidor Como para el alcalde De 41% Yo te puedo decir Que Ulises puede ganar Alrededor de 25 regiones De 26% Sí Le puso algo más Cuánto dijo 23% El lunes Amarillo le puso un poquito más No, no había acuerdo No había acuerdo No lo había Sí Pero óyeme que nosotros Andamos en las calles Y estamos viendo la efervescencia Eh, eh Lenin Tuve 100 vehículos Y 80 tuve Identificación de Ulises Tuvo por los barrios Ay, quizás Cuéntenos estará Pero eso Eso no es determinante Amarillo Amarillo Eso no es determinante Amarillo Amarillo Mire, mire Franco Cuando estás con un afiche En su casa Óyeme Si tú eres empleado público Tienes que ponerlo Claro Ah, pues espérate En una calle Si hay 100 casas 80 80 van a estar En nombrados Tú lo sabes Tú lo sabes Amarillo Hay una decisión De un pueblo Tú lo sabes Y que muchas veces A los mítines Y a la caravana Hay que ir Y tienen listado Y tú sabes que hay gente No fue Déjame darte un dato Más del 50% De los empleados públicos Ahora son del PLD Pero han sido cancelados Ah, sí Claro Y tú lo sabes Tú lo sabes No, yo no lo sé Tú sí lo sabes No, no, no No te hagas el chiquito No, no Vamos Vamos nosotros a ir a la pausa Mientras disfrutamos Este café Santo Domingo Que nos han servido Ya ustedes han visto Estamos conversando Con Amarillo Baret Dice Frank Que volverá A la alcaldía A partir de abril De este año Y regresamos A la alcaldía Subtitulado por Jnkoil Gracias. 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 Amarilis Baret está con nosotros, es candidata a concejal, a regidora por el Partido Revolucionario Moderno en la Circuncrición Nº 1 de Santiago. Amarilis, en una oportunidad estuviste aspirando a una diputación. Ahora parece que te querían otra vez cerrar el paso, el camino. Y yo recuerdo, a propósito de esto, la expresión de un político que dijo, nuestros enemigos están dentro y los adversarios en el frente. No, esa, eso lo parafraseaba mucho. Este británico, Churchill, Winton Churchill, él decía en el parlamento británico, mis adversarios están allá, mis enemigos se sientan acá. Eso lo dijo Winton Churchill, lo decía en el parlamento británico. Es así. Y eso ha pasado contigo. Es así. Bueno, déjame decirte una cosa, tú sabes que en todos los partidos siempre hay su... Celos. Celos políticos, temor a desplazos, a desplazamientos. Pero yo no le doy importancia a eso. El trabajo se impone. Pero yo entiendo que es un error táctico y político. Trata de hacerle paso a una dirigente como Marilis, ¿vale? Que era una candidata patinaria, coherencia, trabajadora, honesta. Entonces, es una candidata de luz. Hablando humildemente, ¿me entienden? Entonces, no ser inteligente. No ser inteligente. Ni táctico. Trata de cerrarle paso a una dirigente como Marilis Barret. Marilis, te percibimos distanciada en un periodo de las estructuras gerenciales del partido. ¿Eso sigue siendo así? No distanciada. Si no, por ejemplo, tú vas a ver a Marilis Barret en los escenarios que la inviten. Porque yo entiendo que lo último que una persona puede perder es la dignidad. Si a mí no me invitan a un escenario, yo no voy a estar. Entonces, a veces hay personas que entienden que no te necesitan. ¿Y no es porque tú fuiste su competencia en un momento? Claro que sí. ¿Es por eso? ¿Ellos vieron la fortaleza que tenías? Es posible, es posible. Es posible. Porque yo digo que tú demuestras lo que tú eres cuando tú vas a los procesos democráticos. ¿Me entiendes? Cuando la gente cree en ti, te valora bien. ¿Retaliación? Se llama eso. A veces eso no conviene. Porque lo llevaste hasta las últimas instancias, en aquella oportunidad. No, pero es que tú tienes que defender tus derechos. Cuando tú sabes que te han afectado tus derechos, tú tienes que llevarlo a todas las instancias. No, pero al final todo el mundo sabe lo que pasó. Pero ese tema ya es parte del pasado. Te preguntamos esto porque el lunes socializábamos con el presidente municipal de tu partido y él sostenía que la base del éxito electoral estaba en el partido y no tanto en el candidato. Entonces, esta pregunta de cómo tú estás con el partido y su dirigencia, ¿tú no crees que pueda terminar impactando los resultados de tu candidatura? No, pero déjame decirte algo. Es que Amaril Ibarés es parte, es el PRM. Porque el presidente municipal cuando se formó el PRM, en el 2014, no estaba en el PRM, no fue fundadora. Ahora, Amaril Ibarés sí fue fundadora del PRM. Amaril Ibarés fue la encargada de estructurar el padrón del PRM. Porque fui la primera directora de organización que tuvo el PRM. ¿Entiendes? Entonces, todo el mundo sabe que el PRM en Santiago lo formamos cuatro personas. El licenciado Víctor Méndez, la licenciada Rosa Santos, el licenciado Nelson Abreu y Amaril Ibarés. Entonces, fuimos nosotros. Amaril Ibarés es el PRM. Yo fui parte. Mientras otros estaban en otra parcela, yo estaba aquí. Yo creí en este proyecto. ¿Entiendes? Entonces, por más que se quiera, ¿me entiendes? ¿No te han desconocido en la actualidad ese derecho que tú tienes? Esa valía de haber sido la fundadora. Bueno, pero tú desconocer una persona que te puede aportar, te puede ayudar. Yo creo que no es inteligente. No es inteligente, pero... Porque, óyeme, los triunfos se construyen. Es con inteligencia. El PRM, ¿por qué ganó el PRM en el año 2020? Pues la unidad monolítica y la construcción del consenso. Se unificó de verdad el PRM en torno a la figura de Luis Abinader. Todos creímos en esa candidatura. Salimos a las calles a trabajar. Pero dice el presidente municipal que el partido está más unido que nunca hoy. Ese tema yo no lo quiero tocar. ¿Me entiendes? Pero nada. Estamos trabajando por la candidatura de Ulises Rodríguez. Cuando uno trabaja en política, campaña y comunicación política, se hablan de tres tipos de votos. El voto leal, el voto de pertenencia y también está el voto de consenso. Ese voto que se consigue por acuerdos o que tú lo adquieres, tanto por acuerdo o porque le ofreces al elector algún tipo de prebenda. Mira, ¿cuál es el fuerte, el voto fuerte que tiene Amarilis? ¿Es un voto partidario, leal? ¿Es un voto de consenso por las organizaciones con las que has trabajado, por las comunidades? ¿O es un voto que se ha ganado por favores? Pues, mira, yo no creo en esa práctica. Yo entiendo que esas son prácticas del pasado. Tú trata de conquistar el corazón de los electores con dádivas y favores. Yo no creo en eso. Yo creo en el voto consciente. En el voto que te apoya por propuesta. ¿Me entiendes? No mencionarte el voto afectivo y el voto consciente. El voto consciente que al final, el voto que deciden las elecciones, la gente le llama a Fran más asilente. Pero en realidad es el voto consciente. La gente que te vota por propuesta, un voto bien ponderado, un voto pensado, ¿me entiendes? A nivel internacional, Amarilis, se estima que solo es, en cualquier país del mundo, en cualquier país del mundo, se mueve entre el 15 y el 20% del voto general, ese voto consciente. Entonces, parece que no es el de mayor peso. No, no, pero es determinante porque, óyeme, suma. Te voy a poner un ejemplo. Las elecciones del 2012, ¿por cuánto se decidieron? Por un 3%. Y ese voto, que es un voto pendular, ¿por qué es un voto pendular? Porque en unas elecciones te vota blanco, en unas elecciones te vota morado, en unas elecciones te vota colorado, porque es un voto consciente. No es un voto que está estático. No es un voto que, ¿cómo te digo? Que tiene ese compromiso, ese enlace afectivo, con ninguna fuerza política, no. Ese voto se mueve por propuesta. Por eso yo le llamo el voto consciente. Que siempre oscila, como tú bien decías, de un 15 a un 20, pero es determinante para definir la elección. Y el voto del reconocimiento, del trabajo que tú pudiste haber hecho en la alcaldía. No, pero que eso está ahí. Eso está ahí. Claro, Frank. Es que, mira, Amarili Barret representa integridad. 14 años como regidora, nunca vinculada a un acto de corrupción. Amarili Barret representa capacidad. Amarili Barret representa compromiso social y compromiso partidario. Cuando estuve ahí en el Consejo Edilicio, siempre era abrazando caos, pero también representando mi partido con dignidad. El PRM, PRD nunca tuvo que bajar la cabeza por un acto indecoroso de parte de Amarili Barret. Entonces, eso es lo que necesita la sociedad y las comunidades, llevar ahí ediles, regidores, que vayan a defender, Frank, el presupuesto participativo que ha estado ausente por ocho años en esta gestión. Como ausente. Pero el año pasado quedaron 380 millones de presupuesto participativo. ¿Qué significa eso? Que no se ejecutaron obras. Pero eso no se maneja administrativamente. Eso tiene mucho que ver el Consejo Edilicio. Eso lo aprueba el Consejo Edilicio. El primero de octubre de cada año que se presenta el presupuesto de los ayuntamientos. Del año siguiente. Pero ¿quién lo ejecuta? Porque mira... ¿Es fiscalizar? ¿Es darle seguimiento? Sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Los regidores también tienen parte de culpa de que eso no se haya ejecutado. Pero ¿quién es responsable de eso? El alcalde. Porque el artículo 52 de la ley 176-07 dice que el Consejo Edilicio de Regidores es el órgano normativo de fiscalización. O sea, que las ordenanzas y resoluciones que emana ese órgano de decisión colectiva es un mandato al alcalde. Pero ¿qué ha hecho este alcalde? La mayoría de resoluciones y ordenanzas fue engavetada y no respeta. El presupuesto ha estado ausente. El presupuesto participativo que son las obras prioritarias que a través de asambleas municipales le piden las comunidades al ayuntamiento. Y eso se aprueba. Sin embargo, eso se ha violentado. Nosotros necesitamos un alcalde como Ulises Rodríguez, que hizo un pacto, Fran, con la Federación de Juntas de Vecinos, que va a honrar. ¿Ustedes no vieron ese anuncio? Los directivos, las cabezas de las diferentes juntas de vecinos que han externado, que ni lo dejan entrar a ese ayuntamiento. Y que no se ha cumplido con el presupuesto participativo. Un 40% del presupuesto del ayuntamiento está destinado al plan de inversión municipal. Y eso ha sido violentado por esta gestión. Vamos a publicidad. Ya regresamos con los minutos finales. Sí, sí, ya nos están avisando que tenemos que publicitar. Está bien, está bien. No, seguimos con el tema, ¿eh? No, no, tranquilo. Seguimos con el tema, no hay problema. No, yo no estoy diciendo nada, por favor, porque tú, tranquilo. No, no, tú sabes como la televisión. Tú eres productora de televisión. Vamos a publicidad. Regresamos ya con Amaril y Barrette en este conversatorio en el café de Diario 55. Gracias. 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 Amaril y Barrette, Amaril y Barrette. Gracias. 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 Amaril y Barrette, Amaril y Barrette. Gracias. 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 Voy a propiciar que se cumpla con el 4% de género, salud y educación. Gracias. Que se propicien políticas públicas municipales con un enfoque de género. Que eso sea como un eje transversal. Que se dé apertura al departamento de la mujer, que está cerrado por ocho años en esta gestión. Departamento de la juventud. Departamento de la juventud, departamento de deportes, departamento de cultura. También llevaré mociones al consejo de edilicio para el asunto de que se dirima este caos que hay en el tránsito. Una de las mociones que llevo es que se congelen por cinco años la emisión de franjas. Pero eso está congelado. No, eso no está congelado. La emisión de franjas y la ampliación de rutas. Eso no está congelado. Oh. Que se prohíba por un tiempo también la creación de nuevas rutas. Porque eso es lo que está atomizando el casco urbano. También que se construyan estaciones para las guaguas que vienen de Villa González. Tú sabes que se paran en la vela con 30 de marzo. Y eso hace un tapón, ya tú sabes, de magnitud, que eso es incontrolable. Entonces que se construyan varias estaciones donde esos autobuses que vienen de Villa González. Parades de autobuses. Exactamente. Tengan esas paradas. Llevo una carpeta amplia para que se diriman los principales problemas del municipio Cabecera. Y en la circuncrición 1, que tú representas ahí a los vecinos de esa zona. Hay algunas cuestiones puntuales que has recorrido tú en ese recorrido que has hecho en estos días de necesidades que ellos tengan ahí. Claro que sí, estuve el día pasado en una iglesia evangélica. Me pidieron que cuando yo esté en el ayuntamiento, que le canalice una... Porque en el local que tiene es alquilado. Claro. Que se le construya un templo. Yo hice el compromiso. Y sé que Ulises Rodríguez lo va a honrar. Pero yo soy una mujer que me gusta la democracia. Y como está el presupuesto participativo, las comunidades a través de asambleas municipales y de cabildos abiertos, ellas son las que hacen su levantamiento y en esas asambleas eligen sus obras prioritarias. Entonces, cuando eso va al ayuntamiento, se incorpora en el plan de inversión municipal. Entonces, yo seré el canal entre las comunidades y la gestión de mi alcalde Ulises Rodríguez para que eso se ejecupe. Gracias, Amarilis, por acompañarnos en esta mañana. Es la última entrevista que hacemos en cuanto a invitados con aspiraciones electivas para el próximo domingo, porque ya esta noche se cierra la campaña. Ese voto de conciencia, pues, para aquellos que corresponde a la circuncrición número uno, que es la de Amarilis, ahí están sus propuestas, ahí está la experiencia legislativa en el Cabildo de Santiago. Amarilis es candidata a concejal, a regidora por el Partido Revolucionario Moderno. La número 12. La número 12. Ahí está. En la boleta del PRM. La número 12. Ya lo saben. Por docenas, Alema Barat. Gracias, Amarilis. A ustedes por acompañarnos. En nombre de Nenis de Jala Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todo lo que conformamos las mañanas del 55, agradecemos la sintonía. A las 7 esta noche hay una programación especial de Super TV 55, es decir, que ya elecciones 2024, hace una pausa. Nosotros, pues, regresamos y mañana para cerrar la semana a las 7 aproximadamente después de la misa que estamos nosotros una vez más con ustedes. Gracias por acompañarnos. Feliz resto del día. ¡Gracias!